de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto enorme saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar con un personaje de verdad muy importante, trascendente y necesario como lo es él, la defensora de las audiencias aquí en los medios públicos de Morelos. Alma González Figueroa está con nosotros. Bienvenida Alma. Muchas gracias Carlos, pues gracias al Instituto Morelense de Radio y Televisión y pues gracias al público. Estoy seguro que muchos de nuestros televidentes ya han escuchado el término, quizás han hecho uso de esta figura, pero quisiera aprovechar la ocasión que estás con nosotros para platicar en primera instancia, ¿qué es o quién es el defensor de las audiencias? Pues el defensor o defensor de las audiencias es una figura fundamental hoy en día en los medios de comunicación. Es una figura reciente de creación, pero ya con muchos años había marcado una gran necesidad, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hace mucho tiempo en México, más de, pues yo creo que unos 30 años o un poquito más, se luchó porque hubiera un derecho a la información que implicaba el derecho a investigar y a producir y a comunicar. También esto incluye la libertad de expresión. Entonces esto es para quienes generan la información, ¿sí? Pero quedaba, después se observó que había una parte que faltaba, que estaba desprotegida, que son los derechos de las personas que escuchan, que reciben las y los receptores de los mensajes, ¿no? ¿Quiénes están al otro lado de los medios? Al otro lado de las personas que crean estos mensajes e imágenes. Entonces se entendió que eso era, pues, estaban en unas circunstancias de desprotección, digamos, porque podrían ser bombardeados o bombardeadas por la información negativa o positiva, por ponerla ahorita en términos así sencillos. Entonces, ¿qué sucede? Pues, muy sencillo, que hay información que puede ser agresiva o ofensiva hacia las personas y, este, entonces lo que se decidió fue, después de una lucha también, no nada más en México, es crear esta figura de la defensoría de las audiencias. Y ahí vendría el concepto, que de entrada, a ver, el defensor de las audiencias, ¿de qué me defienden a mí como televidente o como a radioescucha, no? Sí, ¿de qué nos defienden? Porque al final de cuentas también somos receptores, receptoras de la información. Nos defienden de mensajes que pueden ser, este, pues, violentos. Por ejemplo, ¿no? Este, hoy en día, desde de un tiempo a la fecha, las personas dicen en la televisión hay mucha violencia, hay muchas imágenes violentas. Sí. Y nadie, nadie se queja con nadie más que entre sí. Entonces, pues, este, no basta con eso. Es necesario decir al medio y a quien produce ese medio, al que, al que, al que le ofrece al público, decirle, oiga, no queremos los contenidos de tanta violencia. Ahora, ¿te refieres a los medios de comunicación masivos, electrónicos, tanto privados como públicos? Exacto, sí. Estamos en una circunstancia, en este sentido, estamos en una circunstancia similar. Sí. Todo medio, público o privado, debe de tener la figura de la defensoría de las audiencias. Se puede decir, bueno, es lo que han demostrado los estudios y es notorio, es que los medios públicos son como benignos, decirlo así, en el uso de la información, cuidan mucho. Por su corte educativo, cultural. Sí, exacto. Cuidan mucho cómo crear y cómo difundir la información. Sí. Puede suceder, pero son los menos en donde sí se incurre más en este tipo de circunstancias, situaciones, es en los medios comerciales. Sí. Y, bueno, pues, esto ha sido regulado a través de los años, mucho tiempo atrás, había, este, un, pues, la secretaria, generalmente la Secretaría de Gobernación es la que vigilaba los contenidos. Era la ascensora, incluso. Era la ascensora y en el cine también, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. En el cine también, este, también ahí es donde se clasificaban para qué edades estaban destinados ciertos programas, ¿no? Sí, qué tipo de contenidos. Exacto. De imágenes. Sí, exacto. Entonces, este, pues, sí, está, es para ambos y eso va a ser regulado también, no nada más en los públicos, es una obligación de los medios públicos tener la figura de la defensoria de las audiencias. ¿Esta figura sería algo así como el ombudsman de los derechos humanos, etcétera? Sería, sí, el ombudsman o el ombudswoman, de los derechos de las audiencias. Correcto. Las audiencias tienen derechos, inicialmente son nueve, pero se han derivado, luego de unos análisis y otras discusiones más, que son prácticamente 33, son muchos, pero necesarios. Entonces, sí es, este, es la persona que tiene que estar atenta a las demandas del público, de este, del público de quienes escuchan y ven, este, los programas de televisión o de radio. Sí. Entonces, tenemos que estar atentos a, o atentos a, a recibir quejas, comentarios de, no me gustó cómo se, por decir algo, no me gustó cómo se refirieron a las personas de la tercera edad, ¿no? Ah, fue despectivo, fue un poco respetuoso, no se usó la terminología correcta. Exacto, el lenguaje incluyente, respetuoso, por ejemplo, el uso del lenguaje incluyente es fundamental. Yo diría que desde, desde la familia a todos los ámbitos, el lenguaje incluyente es fundamental para, para tener, para generar una sociedad con menos violencia. Quiere decir que si en los medios no los usamos, vamos a seguir reproduciéndolos. Por supuesto. Las formas violentas expresándolos, ¿no? Por supuesto, las vamos a replicar en la familia, en la casa, en la sociedad. Exacto. Entonces, en los medios es fundamental usarlo para, como dices, es una cuestión de educación también, ¿no? Sí. Pues, si me permites, vamos a hacer una pausa y después de los mensajes quisiera pedirte que nos compartieras los derechos más fundamentales que tenemos las audiencias, los televidentes, los radioescuchas, para que sepamos entonces cómo podemos hacer uso de ellos, cómo podemos exigirlos o pedirlos en esa interacción, esa apertura que se da, por ejemplo, en los medios públicos de Morelos. ¿Regresamos con esto? Con mucho gusto. Sí, esto es Morelos Trabajando y estamos charlando con la defensora de las audiencias. Tenemos una de lujo aquí en los medios de comunicación en Morelos. Es Alma González. Después de la pausa, la charla con ella. No se vayan. Regresamos a Morelos Trabajando. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información 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 www semana a semana, gracias por acompañarnos, de lo que estamos logrando sociedad y gobierno. Y en este sentido, los medios van acompañados de los medios de comunicación, los medios que a través de este instituto queremos construir ciudadanía, una sociedad de derechos, y por eso la importancia, la trascendencia de la defensora de las audiencias es toral. Así que, antes de la pausa, Alma, nos hablabas de al menos nueve derechos básicos para que los que nos ven, los que nos oyen, los conozcan y los puedan exigir, ejercer, utilizar. Sí, claro, Carlos. Pues de principio hay que ponerlo en contexto, los derechos, obviamente están derivados de la Constitución mexicana, del derecho, bueno, la Constitución mexicana y están regulados por principios y siempre está en el sentido de ser información veraz, información con transparencia, esas son principalmente, digamos, la parte del contexto. Pero es sencillo, si nos ponemos a contarlos, a tratar de decirlos todos, es un poco complejo, pero lo que sí tenemos que ver inicialmente es que tenemos el derecho a recibir información oportuna, veraz, y que las personas tienen el derecho a contenidos pertinentes, ¿no? Es decir, los medios a veces hablan de situaciones, de cosas que la gente quizás considera que no son adecuados para ellos, ¿no? Sí. Las personas, las y los receptores tienen el derecho también de exigir qué es lo que le tiene que comunicar el medio, ¿no? Están destinados a cubrir las necesidades de información de la población, en especial de los grupos vulnerables. Eso es fundamental verlo así. Son como, son nueve más los 33 son... Que se van derivando, ¿no? Sí, sí, se van derivando, pero lo importante es decir que las personas tienen que también investigar un poco sobre, interesarse en el tema, el Instituto Moral Encerrado y Televisión va a desarrollar una campaña en la cual se va a explicar cuáles son estos derechos, para que la gente los conozca, y en resumen sería eso. Bueno, algo que me llama la atención y quiero plantearlo es si es necesario cierto nivel de autonomía del ombudsman para poder cumplir con su función. Tú ya has comentado que el hecho de que labores aquí no es un obstáculo, sino al contrario, te enriquece y te permite conocer desde dentro lo que quizás alguien que recurre a ti como defensor de las audiencias puede esperar en materia de respuesta. Sí, mira, sí, esta figura, claro, y lógicamente, pues está dentro de la estructura del Instituto Moral Encerrado y Televisión. Sin embargo, sí hay una autonomía. Yo debo de estar del lado de las audiencias más que del lado del Instituto. No soy una persona que censura los contenidos del Instituto, sino que protejo las opiniones y comentarios cuando están siendo pertinentes los comentarios y las quejas de la población. Yo debo estar más del lado de las audiencias, eso es definitivo. Y sí tengo autonomía en ese sentido y la libertad de defender a las audiencias y proponer. Y proponer, y en el momento en que haya una queja, una demanda, analizarla, revisarla, y en caso de que esté en lo correcto, pues pedirle al Instituto, exigirle al Instituto una respuesta, una respuesta y que éste haga una disculpa pública a través de los medios, y pues como decimos en otras áreas, reparación del daño, en caso de que sea necesario. Sí. Se me ocurre. Se hace un reportaje sobre comunidades indígenas y alguna persona siente que no se retrató con acuiciosidad o con respeto la figura de las comunidades que hay varias y muy importantes en Morelos. Recurren a ti y tú analizas, verificas y propones algún tipo de corrección, reparación del daño, disculpa o replanteamiento. ¿Sería un ejemplo? Eso es totalmente eso y suele suceder que se refieren las personas en nuestro país, se refieren a la población indígena con términos que antes eran aceptados y hoy ya no, como los diminutivos. Entonces eso ya no viene ni al caso, hay que tratar con respeto a todas las personas. Y claro, ese es un ejemplo claro de lo que es mi función y en caso de que las personas, en el caso por ejemplo de zonas indígenas, zonas del campo, como decías, no conozcan cómo hacerlo, yo tengo que facilitarles esa forma de llegar la información. Entonces en las campañas que se realizarán en el instituto va a ser como el ABC de cómo hacer una queja. Las vías didácticas de cómo las personas se pueden acercar a hacer estas demandas o peticiones o solicitudes. Porque no todo mundo sabe cómo hacerlo, ahorita como está establecido es a través de un correo electrónico que las personas pueden escribir y levantar la queja en la página del portal del instituto, viene así. Pero buscaremos las formas de que sea como más sencillo, aunque tiene que quedar bien establecido como quedó en escrito. Buscaremos las formas de hacer que las personas entiendan y comprendan cómo poder hacerlo de una manera más sencilla. Con esto nos quedamos, vamos a la pausa y vamos a continuar la conversación con la defensora de las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Muchas preguntas, esperemos que les sea útil, que les sea interesante. Con ella regresamos, no se vayan, regresamos enseguida a Morelos Trabaja. Morelos Trabaja Qué bueno que continúa con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy estamos conociendo más a profundidad la figura, los alcances, la utilidad, lo valioso que es contar con la defensora de las audiencias aquí en los medios públicos de Morelos. Y antes de la pausa hablábamos acerca de que si alguien siente que alguna producción radiofónica o televisiva o incluso no sé si alcance, Alma, en nuestro portal, que es una ventana muy importante con multimedia, ¿también puedes tú intervenir en eso? Es una buena pregunta. Esa misma pregunta se la hacen las y los expertos y estudiosos de los medios de la comunicación en México. La idea es sí abarcarlo, porque al final de cuentas el Instituto Morelense de Radio y Televisión tiene ahí una obligación y un compromiso de todo lo que emane de él. También tiene que ser de acuerdo a lo que debe de ser, a un respeto en el uso de los contenidos, las partes educativas, etcétera. Entonces, sí, pues sí tendríamos, yo soy de la idea de que sí hay que cubrirlo, de que es fundamental porque todo emana del instituto. Y para enriquecer, por ejemplo, la programación, nuestros televidentes o redescuches pueden participar y decirte, oigan, me gustaría que hubiera más programas como este o no he visto tal segmento o quisiera que se repitiera más porque mi horario no me permite verlo. ¿Qué tan receptivos y qué tanto margen de maniobra tienes? Sí, mira, puede ser, sí puede ser. En la página existe un correo en donde dice contacto, en donde se puede escribir eso, pero claro que yo puedo recibir esa información y yo la debo decanalizar. Lo fundamental es que nuestras audiencias puedan más bien... Hagan uso. Hagan uso de sus derechos y que más bien que analicen el contenido que se está ofreciendo. Claro que pueden hacer demandas de me gustaría más ciencia o que hablaran más sobre ecología, etcétera, pero creo que más bien el asunto es revisar los contenidos, el uso de la imagen y no excederse en ese sentido. No excederse en cuanto a... perdón, la palabra excederse no es la correcta. No preocuparse de qué es tanto lo que falta, sino de cómo se hace. Correcto. Y ver si se cubren sí también las necesidades de la población. Sí puede ser que si hay producción de contenidos científicos y quizás no han tocado un punto, pues claro, sí lo puedo recibir. O quizás que te digan, qué interesante, pero no entendí nada, me costó trabajo, no pueden usar gráficas o un lenguaje más accesible o me lo traduce tantito. También se vale, ¿no? Estás tocando un punto importante porque puede sentirse ofendida la audiencia porque me estás hablando de una manera muy elevado y yo quisiera que me lo explicaran de una forma más sencilla. Claro, esto sería un muy buen ejemplo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has sentido tú? Es una responsabilidad, es un privilegio, supongo, pero también tiene su parte de decir, ¡ay, caray, qué gran compromiso tengo! Sí, es un gran compromiso, no es fácil, hay que leer y estudiar mucho para hacer esto. No es que se requiera una profesión para esto, pero sí se requiere tener conocimiento de cómo deben de ser, bueno, primero los derechos y algo de la Constitución, pero también entender el proceso de la comunicación y estar al día sobre los derechos humanos también. Entonces, sí tiene su parte, digamos, compleja, pero también es muy interesante. Y aquí también el asunto es estar de lado, en ambas partes, pero principalmente el lado de quien escuche y quien recibe la información. Entonces, sí es un gran compromiso, es un deber y una obligación hacerlo y pues lo trataré de hacer lo mejor posible. ¿Cómo funciona? Tú recibes un correo electrónico, se canaliza al área correspondiente, no sé, la dirección de radio, el área de producción, los creativos, a nuestra coordinadora Olga Durón, en la Junta de Gobierno. ¿Cuál es el canal para que fluyan las cosas que nuestros radioescuchos o televidentes piden? Pues de principio sería, en el caso de las audiencias, la defensoría de las audiencias, es escribir un correo, sí, el correo es defensor, arroba, y mryt, todo con minúscula, y yo recibo la información, la analizo y hago lo conducente que es llegar a comunicarle al área de donde surgió ese, digamos, si ponemos el caso, de un mensaje de radio, llegar al área de radio, analizarlo con esa área, y si procede, pues darle el cauce debido y enterar a la coordinación general para hacer esta respuesta al público y resolver, resolver el, digamos, si hubo una queja, resolver esto, pedir la disculpa pertinente. ¿Hay un plazo para esto? En los tres días, cinco días naturales, antes de un mes, de manera inmediata, ¿se le da a conocer a la persona que te escribió o simplemente se transmite y ya? Entonces, dependiendo, bueno, debe de haber un plazo, sí, es lo mejor, no está establecido, pero lo mejor es que sea lo más rápido posible, darle la respuesta lo más inmediato que pueda ser. Primero, como digo, reitero que hay que revisarlo, y sí, desde el principio darle una respuesta a la persona que hizo, que generó la información, darle una respuesta de que se atenderá, o sea, eso hay que hacerlo de manera inmediata. Y también, perdón que te interrumpa, hay que tener en cuenta los procesos de producción, ¿verdad? A veces los tiempos no permiten o la edición o la grabación en su momento, o si fue un programa en vivo, o si fue una serie que ya terminó, también de acuerdo a los requerimientos de producción y de accesibilidad que tenemos. Claro, eso lo debo de revisar y lo tengo que describir también a la persona que generó la información. Tengo que decirle, mira, en caso de que ya eso ya no está al aire, esto ya fue, pero de todas maneras se te hará llegar una información, una disculpa, y de cualquier forma buscaremos la forma de dar una respuesta adecuada para reparar lo que se pidió, porque si ya se hizo el programa, de todas maneras se tiene que hacer una disculpa pública y decir que esas situaciones se modificarán para bien, ¿no? Y también se vale que echen porras, que feliciten, que nos digan que les gustó algo, ¿no? Ah, no, sí, claro, eso es fundamental. Sí. Es fundamental, yo creo que lo que hace el instituto es de una calidad buena, muy buena. Hay premios, reconocimientos. Premios, reconocimientos, o sea, y además tiene toda una historia este lugar, tiene toda una historia que hay que reconocerla, hay experiencia y que está evolucionando y mejorando, ¿no? No obstante, los derechos surgen, surgen necesidades de la población, o se dan a conocer, y esos son los que ahora el instituto se ha adecuado para dar respuesta a atender también las demandas de la población en este sentido, en cuanto a los contenidos, es una evolución, por lo cual yo creo que el instituto cada vez va a ser mejor. Repetimos, el correo electrónico, Defensor. Defensor, arroba, I-M-R-Y-G-A-T, punto O-R-G. Correcto, ahí pueden escribir, pueden llamar al conmutador y pedir la extensión 243-6200, y esperen próximamente la campaña que nos mencionabas de nuestros derechos, y quizás también hasta obligaciones, porque tiene que haber una correlación. Yo tengo derechos como audiencia, pero ¿qué me comprometo también para tener medios de calidad? Claro, sí, sí, tiene que haber respeto por ambos lados, ¿no? Una relación óptima en la cual se pueda desarrollar un diálogo abierto y constructivo, ¿no? Muy bien. Ha sido un placer tenerte aquí, Alma González, nuestra defensora de las audiencias. Te deseamos todo el éxito, lo estás teniendo. Qué bueno que contemos contigo, y esperamos verte muy pronto por acá, en Morelos Trabajando, cuando arranquemos la campaña y la difundamos juntos. Claro, estaremos en contacto y pues esperen la campaña, ya está pronta a iniciar, de hecho, yo creo que será en este mes, y pues empiecen a interesarse en sus derechos como público, como audiencias. Ahora las personas que tienen acceso a internet, que cada vez son más, ahí hay mucha información, y el portal del instituto la contiene, entonces pues seguiremos viéndonos y escuchándonos. Los medios públicos son de todos, involúquense, involúquense, y aquí está el canal abierto con nuestra defensora de las audiencias. Muchas gracias, Alma, hasta muy pronto. Llegamos al final de esta emisión de Morelos Trabajando. Al nombre de todo el equipo, muchas gracias, soy Carlos Félix, hasta la próxima. Música Música